Los cinco minutos del Espíritu Santo Meditaciones del Cardenal Víctor Manuel Fernández En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En lo más íntimo de nuestro ser, en la raíz de nuestra existencia, sólo el Espíritu Santo puede hacernos sentir vivos. Sólo Él puede hacer que dejemos de sobrevivir o de soportar la vida, y que realmente vivamos, que experimentemos en todo nuestro ser, los efectos de la gloriosa resurrección de Jesús, algo de esa delumbrante intensidad de la vida divina. La Palabra de Dios tiene una promesa de vida, no sólo de vida eterna, sino de vitalidad en esta tierra, de manera que si poco a poco dejamos que el Espíritu Santo invada nuestro ser, iremos experimentando que cada vez estamos más vivos. Veamos lo que nos asegura la Palabra de Dios, y creamos en estas promesas. El hombre de Dios florece como una palmera, crece como un cedro del Líbano, en la vejez sigue dando fruto, se mantiene fresco y lleno de vida. Salmo 92 Bendito el que confía en el Señor, porque Él no defraudará su confianza. Es como un árbol plantado a las orillas del agua. No temerá cuando llegue el calor y su follaje estará frondoso. El año de sequía no se inquieta y no deja de dar fruto. Jeremías 17 del 7 al 8 Notemos que esta promesa de vida incluye también el gozo de dar frutos, de ser útiles, de producir algo para el bien de los demás, porque nadie se siente vivo si no se siente también fecundo. En el servicio, en la paternidad espiritual, en el arte, en el trabajo, etc. Pidamos al Espíritu Santo esa agradable fecundidad. Autor Cardenal Víctor Manuel Fernández